¡Que le ha metido un cabezazo! English Wilds, Hype Crew, de Inglaterra, 75 kilos, un 81 centímetros, disciplina Lethway MMA. Lethway parece que es boxeo birmano, contra Bodoni, Bodoni, RPD Ballint. Un hooligan de Hungría, con 73 kilos, 2 kilos menos, un 80, un centímetro menos, muy parecidos ambos, y que sabe MMA. Ah, ostia, a este lo he visto luchar ya, coño. El English Wilds este lo he visto luchar antes. Uy, 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 uy. Mete buenos putazos, eh. El que tiene Hype Crew detrás. Lucha a su misión, peleas así no me gustan, eh. Putaza de putazos, ay, putazo, putazo. Ahí estamos. Dios. Mucho brazo, no me gusta mucho brazo, tío. Yo quiero ver putazos gordos. Ahí, ahí, mira, mira. Ulo, 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 ulo. Ulo, 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 se viene. Hostia, hostia, que te coge del ojo, eh. Guau. Mira, 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 mira. Guau, 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 guau. Hostias. ¿Cómo le ha metido esa, no? En toda la cara. Mira, mira, mira. Pa. Guau. Que le ha metido un cabezazo. Que le ha metido un cabezazo. Mira, mira, mira. PAM, pa' tu cara. Dios. Dios. Hostia, otro cabezazo. Otro cabezazo. Dios. Pero este hombre dice, a tomar por culo los puños. Yo quiero darte a cabezazo limpio. Madre mía, ¿pero qué hace este hombre? ¿Pero esta gente que tiene un hierro por cabeza? ¿O como tienen aquí por dentro una protección? ¡No! ¿Cómo ha acabado el otro, chaval? ¿Cómo ha acabado el otro en el suelo del plan? Dejadme dormir. Dios, pues que le metí unas hostias con la cabeza, tío. Que no son niños normales. O sea, se cansa con el brazo y dice, pues. ¡Pues toma, cabeza! Dios. Que es que encima contra el asfalto, ¿sabes? Madre mía, tío. Pa, pa. Madre mía. Hostia, yo creo que le han parado porque dice, oye. Dejemos ya este zumbado que le mete de hostias en la cabeza contra el asfalto hasta que le reviente la cara, ¿sabes? Madre mía, tío. ¡No! Adiós. Adiós. Madre mía, tío.